TAYARIAS Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar TAYARIAS Y se parece a Tagliatelle Salamu alaykum Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar TAYARIAS Y se parece a Tagliatelle Ahora pasaremos a los ingredientes El maquillero que tenemos es 1 kg 1.5 kg de filetes de pollo y salsa de pisto lo que hicimos antes lo que hicimos es que hicimos en la pared y un poco de la malhada y lo que hicimos y lo que hicimos es que la salsa de pisto la salsa de pisto y ahora vamos a hacer un par de madras y lasarense y la madras y el pan se hará una fuente y la madras y la madras y la madras y los ingredientes y la madras y nos trae y lo que me gusta y los ingredientes y vamos a ponerle la salsa de pisto y vamos a ponerle la salsa de pisto cuando terminamos de ponerle la salsa de pisto vamos hasta que lo chupe todo y vamos a dejar reposarlo por media hora entre media hora hasta una hora ahora vamos a rellenarlos cogemos uno, le echamos rodajas finas de tomate una hoja o dos de espinacas y queso rallado vamos a ponerle la salsa de pisto con el pisto y el pisto y vamos a ponerle una hoja o dos de espinacas también vamos a coger unos palillos para cuando las metamos a la plancha que no se salgan y también lo vamos a tapar con otra fileta por arriba un empujito ahora vamos a ponerle la leche y le echamos en la carne y nos da un piso y las cebollas con el piso es necesario que se le guste con el chablón para que se le guste bien nosotros lo vamos a hacer en la plancha pero si no tenéis también lo podéis hacer en una sartén poniéndoles un huevo y queso rayado y el pan rayado como te lo ve porque nosotros vamos a hacer en la plancha la plancha no se le guste mucho y se le guste en la plancha también nos haуса que es el chablón que con los dos con los chablón como dije, como dije, el chablón como dije, el chablón ahora vamos a hacer un paso y vamos a hacer un pequeño y vamos a hacer un poco un poco de cosas y vamos a hacer un poco hacer un poco de carne para que la cocina se sienta muy bien. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer los tallarines. Hay 500 gramos en la bolsa y nosotros vamos a coger 400 gramos. Son 100 gramos cada persona. Ahora vamos a coger los tallarines. Ahora vamos a coger los tallarines. Ahora vamos a coger los tallarines. Vamos a coger entre 500 gramos por un personado. Vamos a coger 200 gramos . El vaso damos el almohado antes de poner el almohado Acerar los almohados en los caos, Acerar los almohados en los huevos, sienten en las luces de piel de y a las llenes de olorada en las cm. Acerar los almohados de los huevos, a las que tienen que ver, a las llenes de aceite, a hacer las llenes de oloradas en las luces de aguas. Vamos a aumentar la espalda para que no se agrega. y vamos a mezclarlos vamos a ponerlos entre 5 y 7 minutos como lo dice en la bolsa y vamos a quitarles todo el agua que tienen después vamos a echarles un poquito de aceite y hemos hecho la salsa bechamel que no la íbamos a enseñar a hacer en este vídeo porque ya la habíamos enseñado en el anterior de haciendo la tacle yatelle vamos a ponerle un poco de aceite o el azúcar lo importante es que es el azúcar que les gusteis vamos a ponerle el azúcar y el azúcar y vamos a ponerle el bechamel que te compartas con el video del tacle yatelle vamos a ponerle un poco de aceite con el tacle yatelle entonces es que le ha comas las fletes es una snelidad vamos a impactful y ahora vamos a hacer los fletes ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora después de hacerlos vamos a ir echándoles la salsa bechamel por arriba ¿Por todo? Sí, por todo Y los vamos a mezclar Vamos a mezclar la salsa bechamel por arriba Ahora vamos a mezclarla con los tallarines Y podemos hacerlos con los tallarines con los ingredientes que les gusta No es necesario hacerlos Podéis hacerlo con los espaguetis Podéis hacerlo con otra pasta si no tenéis tallarines con macarrones o espaguetis Lo que queráis Ahora vamos a ir cortando nuestros filetes Les vamos a quitar los palillos que les pusimos antes para que no se abrieran Y vamos a ir cortándolos Ahora vamos a ir cortándolos Ahora vamos a ir cortándolos Vamos a ir cortándolos Y vamos a ir cortándolos Ya podemos que en marchionamos o espaguetis Ahora lo vamos a ir cortándolos Así como lo estamos haciendo Y ya tenemos cortándolos Estoy cortándolos Y ya tenemos cortándolos no olvides seguirnos por nuestro instagram que es la cocina dulce y salada ya los hemos terminado de hacer y ahora le vamos a echar perejil seco perejil seco o cilantro o oregano este es el resultado y así como lo estamos haciendo este es el resultado final espero que os guste y si os ha gustado dadnos un buen like, suscribiros y activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones adios hasta el próximo video este es el resultado final espero que lo probéis adios hasta el próximo video adios y y y y y y